Shalom Uraha, Talmidim y Talmidó de la Torah y de Yeshua HaMashiach. Estamos en la Parashah Bayetzeh, en el libro de Bereshit, en el capítulo 29, en la segunda alia. Dice la segunda alia. Jacob alzó sus pies y se dirigió a la tierra de los hijos del oriente y vio un pozo en el campo y tres rebaños de ovejas pasiendo en las cercanías, abrevándose en el pozo, sobre cuya boca había una gran piedra para cubrirlo. Y se reunían allí los rebaños y los pastores hacían rodar la piedra para que las ovejas se abrevaran y luego volvían la piedra a su lugar, sobre la boca del pozo. Y le dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y le respondieron, de Arán somos. Y les preguntó, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y le contestaron, lo conocemos. Y les preguntó, ¿está bien? Y le respondieron, está bien. Y allí viene su hija Rahel con el rebaño. Entonces dijo él, todavía el día es claro, no es hora de recoger el ganado. Abrevad las ovejas y apacentadlas. Quiero parar aquí un momento para hacer la primera reflexión. Nosotros tenemos que aprender a respetar y tenemos que aprender a tener buenos modales. Comenzando, el hecho de que él fuera el sobrino de Labán no le daba autoridad para que nadie sin conocerlo, él viniera allí a dar órdenes. Algunas veces nosotros consideramos que por tener un parentasco o muchas veces por ser creyentes en Yeshua o por ser desierta Keilah o por ser Yehudín, podemos llegar a un lugar a decir, todavía es claro, no es hora de recoger el ganado. Abrevad las ovejas y apacentarlas. A él le pudieron haber contestado, bueno, ¿y quién eres tú? Un aparecido que ni conocemos y vienes a darnos órdenes. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes. Y es mejor llegar calladitos y que más adelante digan, wow, este era el sobrino del terrateniente del lugar. Y no llegar a ser avergonzados. Entonces, aprendamos a no dar órdenes en donde no nos corresponde. Aprendamos a llegar no pisando fuerte, sino humildemente. Como Yeshua nos enseña en ese Midrash, ¿no? Cuando dice, cuando seáis invitados a un lugar, no busquéis los primeros lugares para que de pronto nos llegue el dueño de la cena, del banquete, y te diga, te corre, te diga, por favor, vete, córrete, que ese lugar está reservado para alguien de mayor honra que tú. Y tú tengas que, carizbajo, irte al último rinconcito. Entonces, por eso hay que ser humildes. No ir llegando y que porque somos los hijos de Elohim, somos los talmidín de Yeshua, vamos dando órdenes a diestra y sin esta. Seguimos. Y le contestaron, no podemos, hasta que sean reunidos todos los rebaños y que remuevan la piedra que cubre la boca del pozo. Entonces, daremos de beber a las ovejas. Ellos, muy cortésmente, le dan una explicación. Hubieran podido contestarle un poquito más brusco, pero vemos que ellos están ahí un poco más de modales. Seguimos. Todavía hablaba con ellos cuando llegó Rajel con las ovejas de su padre. Pues ella era, pues ella era pastora. Qué bonita característica esta. Tenemos que entender que las mujeres no solamente están para lavar, para planchar y para crear niños. Qué bonito es una mujer que independientemente de que haga estas funciones, de que ayude en su hogar, sea una mujer que haga labor productiva. Como vemos en Etched Ha'il. Cuando leemos Etched Ha'il en los días de Shabbat, yo digo realmente, wow, esta mujer era tremenda. Entonces, mujeres, tenemos que aprender también a no solamente ser las muñequitas de porcelana, que nos la pasamos solamente en la casita y que no nos capacitamos ni hacemos nada esperando a nuestro príncipe azul, porque hay veces se nos vende la idea que no, en el pueblo judío el hombre es el que tiene que mantener a la mujer. Atención, estamos viviendo tiempos difíciles donde los dos tienen que estar capacitados para poder proveer para un buen hogar. Y si eres llamada, por ejemplo, a servir en las cosas del Eterno, como en el caso de nuestro hogar, somos llamados a servir en las cosas del Eterno. Mi esposa también se desvela y muchas veces se levanta temprano para preparar las porciones de los textos de Yeshua y las cosas que enseña. Pero tenemos que aprender a hacer una función. No solamente belleza, no solamente porcelanitas bonitas. Bueno, seguimos. Y cuando Jacob vio a Rahel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán se acercó e hizo rodar la piedra que estaba sobre la boca del pozo para que pudieran abrevar las ovejas de Labán, hermano de su padre. Y Jacob besó a Rahel, alzó su voz y lloró. Y le refirió Jacob a Rahel, que era pariente de su padre e hijo de Ripka. Y corrió Rahel y lo anunció a su padre. Y Labán, apenas oyó la noticia sobre Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todo lo acaecido. Y le dijo a Labán, ciertamente eres mi hueso y mi carne. Y vivió con él durante un mes. En esta parte, quiero tocar el punto de las emociones. No actuar en emociones. No ser acelerados. Vemos que Jacob rompe todos los protocolos. Llega a un lugar dando órdenes, dirigiendo, y sobre todo, llega de una vez, besando a su prima. Un momentito. Nosotros llevamos un Jacob dentro. Todos llevamos un Jacob. Queremos todo ya. Queremos nuestra bendición ya. Jóvenes, si estás orando por la que va a ser tu esposa, espérate. No tienes por qué estarla tocando. No tienes por qué estarla besuqueando. No tienes por qué estar manoseando lo que todavía no te pertenece. Esperemos los tiempos del Eterno. Lo mismo. Cada cosa tiene su tiempo. El Padre sabe exactamente de qué tenemos necesidad y sabe exactamente cuándo nos va a dar las cosas. Mucha gente se desespera por las riquezas. Vamos a tener riquezas. Vamos a caminar en calles de oro y mar de cristal. Mucha gente se desespera por tener poder. Vamos a tener poder. Vamos a reinar juntamente con Yeshua. Mucha gente quiere tener fama. Vamos a tener fama. Vamos a ser conocidos como el reinado celestial del Eterno. Vamos a estar con Yeshua. Todos nos van a reconocer las demás naciones sobre las cuales vamos a reinar. Pero todo en su tiempo. Que no nos pase que por afanados, miremos en cuántos líos, se metió Jacob. Bueno, esperemos que estas reflexiones os sirvan de algo y que cada uno de nosotros tomemos esa buena costumbre de cada día leer la aliyah correspondiente. Que el Eterno les bendiga. Besen Jesúa. Besen Jesúa.